Escuché el máster y vi el video y me encantó. Estoy súper contenta de que me hayas invitado a cantar contigo porque amo esta canción, está para llorar, ya hay que sacarla. ¿Qué opinas? ¿La sacamos? ¡Juri! ¡Qué emoción que te gustó la canción! A mí también me encantó el máster, me encantó el video y siento que esta canción puede conectar con muchos corazones. ¿Qué opinas? ¿La sacamos este viernes?